¿Sabes qué? Es una pena también, Sara, porque te dejó... ¡El disparo y el lodo la puede sacar Leticia! ¡Cayó el quinto! ¡Y es un triplente! ¡De fuera del área! ¡Le pega de zurda a Von Dungeon! ¡Y Leticia vuela! Y sí, creo que en esta ocasión se la tengo que cargar más a la arquera de la máquina. Es un muy buen disparo, es un muy buen tiro para el quinto de las rayadas que están cumpliendo. Y lo que está haciendo Von Dungeon es verdaderamente para ponerse de pie y aplaudirlo. ¡El tercero! ¡Desde Países Bajos! ¡Esto fue un gol por el empoderamiento! Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. No sé qué opine Sara, pero creo que esta sí era para Leticia, ¿no? La alcanza a tocar, me parece que si ya la toca pudo haber hecho más, pero vemos en esa primera repetición, nadie sale a cortarle. O sea, desde ahí el malcuro azul, ¿no? Porque todas se quedan esperando a ver qué va a ser. Cuando ya te metió un gol de esa calidad tienes que ir a apretar. Y dos, creo que sí.